Hello people, yo soy Paulina Morango y el día de hoy al costo me invito a hacer el destape de la nueva Asuson Pro 14 dolares. Vamos a ver qué trae adentro. Primero tenemos el estuche porque debe ir bien protegido y me encanta el diseño que tiene. Tiene Asus Pen con tres repuestitos, buenísimo. Además esto, vital con las dos pantallas, el cargador que es de carga rápida, este es el original de la marca, carga rápida y obviamente el compu Asusenbook Pro. Vamos a ver qué tanto trae este maquinón. Y es que mírenme el diseño, es un tech black azul oscuro profundo, metálico. Oigan, no se imaginan cómo me fascina este color porque le da una elegancia al computador y bueno, tengo que mostrarles algo que me fascina también. Miren lo liviano que es, como lo puedo llevar, fue a todo lado. En el diseño me fascina el detalle del logo, cómo resalta con los detalles metálicos. Y nos vamos a mi parte favorita, la parte donde nos interesa ver absolutamente todo lo que hay en nuestra computadora y es que, vean esta maravilla, son dos pantallas. Oigan, es la primera computadora portátil OLED con segunda pantalla en el mundo de 14.5 pulgadas, 2K. Esto está la locura. Ha sido una experiencia genial porque tener dos pantallas para trabajar te optimiza el tiempo un montón. Yo soy multitask, multitarea y definitivamente tener arriba y abajo cada una de las cosas que necesito me agiliza un montón. Recuerden que está disponible en tiendas al costo con envíos a más de 900 municipios del país y podrán ganarse la mitad de la compra entre semana cada 25 clientes y fines de semana cada 50 clientes. En la pantalla principal tenemos 14.5 pulgadas, suficiente espacio para nosotros poder trabajar en proporción 16.10 a 2.8K. Y algo que me encanta, que me parece la locura, es que está validada por Pantone DCI-P3 100%. Seguimos con la segunda pantalla más grande y brillante, con 12.7 pulgadas a 500 nits de brillo. Vean, esta pantalla es mi favorita de todo este computador. Además tiene una inclinación de 12 grados y una tecnología AAS Cool Plus, en donde tiene ventilación debido a su inclinación, que mejor dicho, no permite que se caliente tu computador, mantenga fresco, con un trabajo de bastante rica. Tiene una CPU de hasta Intel Core i9 de duodécima generación, con dos 3-bytes de almacenamiento y una batería de larga duración de 76 watts. Y es que es una computadora portátil totalmente innovadora, gracias a su tecnología y la segunda pantalla, que permite una extensión de la principal para hacer diferentes tareas. Ambas pantallas son táctiles y esto permite que en el diseño fluyamos con facilidad, tanto con el ASUS Pen o con las manos, para crear mucho más rápido y como nos gusta. Aquí en el control de panel podemos acercar, alejar, tiene un montón de herramientas, tanto para Illustrator, Photoshop, Premiere y todos los programas de Adobe que facilitan a la hora de poder diseñar de una manera mucho más rápida. Tenemos un control al alcance que podemos personalizar con las herramientas que queramos y que usemos constantemente. Vámonos para el sonido que es de alta gama, diseñado por Harman Kardon. Además tiene una matriz de 4 micrófonos y la reducción de sonido que es vital para las reuniones. Bueno people, y esto fue el Destape con el costo de la nueva ASUS Zenbook Pro $14.